Hola, ¿qué tal si tu pareja, sea hombre o mujer, te dice, ¿qué te parece si hacemos un triso, una relación entre tres, un menú a detrás? ¿Qué pasa ahí? Yo soy el doctor Carlos Maldonado y ese es tu sexmento de esta semana. Hoy vamos a estar hablando de esto, pero antes quiero felicitar a todas las madres, a las tías, las hermanas, las amigas que se comportan como madres. Felicidades aquí en los Estados Unidos y allá en República Dominicana y a final de mes, otra vez felicidades a todas las madres. Hay dos tipos de menú a detrás o de relación entre tres, puede ser lo que se llama como el devil, que es la relación de tres, pero del diablo, como le dicen, que es entre dos hombres y una mujer, y la otra que es la del haven, que es la del cielo, que es como le dicen a la de dos mujeres y un hombre. Si la iniciativa es tomada por los dos, está bien, pero cuando la iniciativa la toma solo uno es un poco difícil de que esto se pueda cuajar y puede traer problemas desde la mesa de planeación, o sea, desde el inicio, simplemente de pensarlo, de dar la idea ya puede dar problemas. Imagínense, por aquello del machismo, que el caballero le diga a la dama, mi amor, ¿qué te parece hacer un menú a detrás, una relación entre tres? El problema vendría por esto del machismo que la joven le diga, está bien, estoy de acuerdo, buscamos un amigo tuyo o un amigo mío, porque obviamente por lo del machismo siempre el hombre está pensando y está entre una de las fantasías más frecuentes tener relaciones con dos mujeres. No debería ser en primer lugar nadie de un círculo cercano de los amigos, ni de un círculo cercano del trabajo, porque van a tener que estarse viendo las caras y por lo regular siempre esto traería conflicto. Otro de los problemas a la hora de la selección es si él o la elegida no se parece en nada a lo que es su pareja. Vamos a decir si yo bajito, gordito, pelo rubio, jabao, y mi pareja busca un cuarto bate, seis pies, cinco pulgadas, doscientas y cincuenta libras, y con un bulto a nivel de las rodillas que se le ve en el pantalón que parece primo hermano del moreno del guasá, obviamente va a haber problemas si hay ciertos problemas en el área de lo que es la autoconfianza, pero de igual manera si la señora es alta, morena, llenita, y usted se busca una small, shorty, petit, fee, entonces va a haber problemas si no se ponen de acuerdo en cuanto a esto, y sobre todo si a nivel de la autoestima hay algunas cosas que no estén bien. Lo importante es cuando usted toma la decisión cierta cosa que tiene que tener pendiente. Si lo hace para complacer a su pareja porque ya hay problema en la relación, sepa que esto no va a resolver el problema de la relación, al contrario, lo podría empeorar. Lo principal y lo más importante es buscar la ayuda del terapeuta sexual, ¿por qué? Para que lo ayude en el proceso si en realidad esto es lo que usted quiere y para que le ayude a determinar cuáles son los exámenes de laboratorio que podría hacerse en el mismo consultorio, todos los tres, porque muchas veces usted está tratando de buscar algo para placer, para relajarse, por broma, por disfrute y podría terminar con una infección de transmisión sexual o algo peor, una infección de aquellas que no se quitan, hepatitis, estamos hablando herpes, estamos hablando del BPH, estamos hablando de cosas muy serias porque recuérdese que el preservativo solo protege la parte que está cubriendo, pero aquí hay fluidos, secreciones y debiera usted saber que no es la misma cantidad de fluidos y secreciones que hay en una relación normal porque hay otra persona, o sea, multiplíquelo por dos y dígame cuánto le desasuma. ¿Por qué también es importante buscar la ayuda? No solamente del terapeuta porque su médico general o su ginecólogo podría ayudarle con estos laboratorios, pero muchas veces hay miedo y se teme que se va a juzgar, no, no me atrevo a ir al doctor porque que va a pensar de mí, va a pensar que yo estoy, que soy esto, que soy aquello y por eso la importancia porque su terapeuta sexual no le va a juzgar, simplemente le dirá a los laboratorios que usted necesitan. Recuérdese que, muy importante, siempre debe tener una buena cantidad de preservativos porque cuando usted sale de un lugar no puede entrar a otro con el mismo porque podría estar pasando algunas cosas. Lubricantes y preservativos y cree una palabra control para protegerse de las cosas, si pasa algo que usted no quiere, dice esta palabra y ahí se puede frenar. También es importante crear fronteras desde antes de que inicie la relación. Piense de antemano cómo se sentiría si su pareja está besando a otra persona. ¿Le gustaría? Para que usted multiplique esto por 50 antes de iniciarse en esto. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias y síguenos en las redes como Dr. Carlos Maldonado. Hasta la próxima semana.